Cierrese el sistema electrónico de votación, se emitieron 267 votos a favor, 53 en contra con dos abstenciones de 323 diputados presentes, Presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado los artículos reservados en términos del dictamen por 267 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de planeación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!